Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos al primer jueves sensual de cachondeo cultural aquí en Planeta Merengue Para los que no me conocen, yo soy el licenciado Betelheim y hoy vamos a adentrarnos en los orígenes de las criaturas más míticas y enigmáticas del siglo XIX Así es, para muchos de ustedes, los ñomos de jardín no son más que una decoración para el fondo de su casa o un regalo para hacerle a aquella tía solitaria cuyo gato acaba de morir. Sin embargo, los verdaderos orígenes de estas criaturas se remontan a las profundidades de las minas turcas de la Edad Media. Según Prall los ñomos de jardín son réplicas de los pigmeos que se reclutaban a trabajar en las galerías de las minas Estos pequeños trabajadores usaban bonetes rellenos de hierbas para protegerse de los derrumbes y también ropas muy coloridas para ser identificados en la oscuridad de las cavernas Más allá de todo esto que dice el sociólogo Prall, los ñomos de jardín que nosotros conocemos aparecen en Alemania en el año 1800, luego se trasladan a Inglaterra para 1840 y en 1872 se empiezan a producir de manera masiva Alemania es básicamente la cuna de los ñomos de jardín. Si vamos a hablar de números o hablemos un poco de estadísticas, ¿quieren? Uno de cada seis jardines alemanes tiene un ñomo de jardín. Aunque ustedes no los crean los ñomos de jardín se utilizan como recurso turístico en algunas partes del mundo Recuerdo hace unos años recorriendo Inglaterra me topé con una reserva de ñomos ubicada al norte de Devon Allí conocí a una chica muy simpática Emily que tenía una gran colección de ñomos Pasamos buenos momentos, era una chica tan simpática, tan alegre Bueno, ella feliz con sus ñomos También hubo todo un intento de liberación en Estados Unidos llevado a cabo por un grupo bajo el nombre Free de Nomes Ellos afirman que los ñomos no tienen por qué estar encerrados en los jardines de la gente y que deben ser libres Este es Wilhelm Y en el próximo Jueves Sensual de Cachondeo Cultural conocerán su historia ¡Hasta la próxima!